Málaga se acerca al riesgo alto de transmisión de COVID. En las últimas 24 horas la provincia ha sumado 1.037 positivos, la mayor subida desde principios de agosto y finales de julio. La incidencia en Málaga se ha disparado en 50 puntos, alcanzando ya los más de 260 casos por cada 100.000 habitantes, convirtiéndose en la provincia andaluza con la peor tasa de la comunidad. Y en el caso de la capital asciende a los 282 casos por cada 100.000 habitantes. Asimismo, esta tasa ha subido de manera notable en todos los distritos sanitarios de la provincia. Por otro lado, se han notificado tres fallecidos, por lo que el número de decesos asciende a 2024 desde el inicio de la pandemia.